Hola, sean bienvenidos. Te enseñaré cómo verificar tu cuenta de Discord. Esto principalmente para evitar cualquier tipo de problema futuro, como es el típico problema de no poder conectarse a un canal de voz. Esto siempre surge al estar conectado en un dispositivo móvil. Siempre, en algunos servidores, no es posible conectarse a un canal de voz. Y aparte de eso, también hay alguno que otro problema. Lo único que tenemos que hacer es, al momento de crearse una cuenta, vamos al correo electrónico y nos aparece un mensaje de Discord. Le damos verificar dirección de correo, ven que dice en el mensaje. Aparte de eso, presionamos acá, donde dice verificar correo. Y listo, no tiene más complicación. A partir de este momento, se verifica la cuenta de Discord. Obviamente, que se tienen que ir al correo electrónico que tengan. Bueno, como ven, esto está finalizado. No tiene más complicación. En dado caso de que no puedan verificar su cuenta, simplemente, tenemos que cambiar el correo electrónico. Vamos acá, editar, y cambiamos el correo electrónico por uno falso. Por ejemplo, no sé, bla bla, y ponemos arroba gmail punto com, o lo que sea. También me introducimos la contraseña, y le damos a listo. Y a partir de este momento, nos aparece este mensaje. Revisa tu correo electrónico, y sigue las instrucciones para verificar tu correo electrónico. Obviamente, que este mensaje también me aparece si no verificamos la cuenta. El correo recibido expira. Es por eso que podemos volver a enviar el correo electrónico. Una vez cambiado el correo electrónico, volvemos a introducir el original, o uno nuevo que quieran introducir para verificar la cuenta. Seguido de eso, enviamos el correo, y le damos a verificar. Más de eso no hay que hacer. También queda aclarar que, si sos menor de edad, si tenés 13, bueno, si tenés menos de 13, no podés verificar tu cuenta de Discord principalmente, porque esta plataforma se utiliza al tener 13 años o más. Y en alguno que otro país, puede ser 12 años. Así que, téngame en cuenta eso. Espero que te haya resultado útil este video. Y nada, déjame un me gusta, un comentario, cualquier duda o consulta que tengas en la descripción.